Y la empresa eléctrica de Artemisa informó que la occidental provincia amaneció en la presente jornada de este sábado con afectaciones considerables en sus circuitos. En estos momentos se realizan labores de recorridos de línea. Vean ustedes las imágenes. Trabajadores eléctricos intentan solucionar las averías provocadas por las fuertes rachas de vientos que abatieron la región en la noche antes de un nuevo frente frío. El fenómeno meteorológico actual ha provocado la caída de ramas y postes del sistema de distribución electroenergético. Las imágenes que ahora estamos mostrando en nuestro noticiero de sábado al mediodía corresponden al tramo entre la playa Baracoa en Bauta y la autopista nacional.